La ansiedad es una mala consejera Y acá vemos el gol de Yotun Que bastó para que Cristal se lleve los tres puntos Escuchaba una frase de Casulo al final Cuando decía que tenían que sacar adelante este partido como sea Venían de un partido muy difícil, muy físico en Huánuco Y posiblemente eso les pasó factura el día de hoy Cristal el día de hoy no fue el Cristal que todos conocemos de las últimas fechas La San Martín lo tuvo a mal traer Y eso que la San Martín no está en su mejor momento Cristal defiende mucho en el segundo tiempo En la segunda etapa fue casi todo de parte de la San Martín Los contraatajes de Cristal paradójicamente no tuvieron resultado Al final termina ganando Cristal Termina consiguiendo los puntos que le da la posibilidad De acercarse mucho más al alianza Y de mejorar el campeonato en estas últimas fechas que faltan Hoy priorizó el resultado Hoy definitivamente Y la explicación es de un desgaste en Huánuco que tal vez mermó hoy la respuesta física Eso es lo que intento pensar también yo Porque Cristal habitualmente va ganando uno a seis y después te define el partido con facilidad Ahora tuvo ocasiones Y en esa asociación entraron a adolecer Aparecieron los problemas para Sporting Cristal Porque cuando tuvieron que dar el pase Digamos el previo al final Se equivocaron Ese pase Se equivocaron Ni siquiera cuando entró Cheput que uno dice Con espacios, con un rival desgastado Cheput te puede dar eso o no Y San Martín tuvo estos pequeños momentos Tuvo cinco, seis minutos en que genera dos claras No convierte el empate y uno dice ya No va a llegar Y en Cristal yo estoy seguro Bueno, no estoy seguro Uno es un hombre de fútbol y conoce algo de estas cosas Si hubiera quedado o Núñez o Ávila y hubiera sacado a Blanco Cristal en esos espacios que tuvo al final mataba Pero mira, mira esta En esos espacios que tuvo al final mataba El fútbol es una toma de decisiones Y en la toma de decisiones hubo Vienen las equivocaciones así Mira, mira que fácil